Este moderno hotel, situado a 5 kilómetros de la autopista Panamericana, cuenta con una piscina al aire libre climatizada, un gimnasio y conexión wifi gratuita. Las habitaciones, amplias y luminosas, tienen televisión y baño privado con artículos de aseo. El Fiesta in Celaya está a 7 minutos en coche de casco histórico de Celaya. El famoso tanque de agua Bola de Agua y el Templo de San Francisco se hallan a 3,5 kilómetros. El hotel ofrece aparcamiento gratuito. El café La Fiesta sirve un variado desayuno buffet y comida típica mexicana. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas. En el bar del vestíbulo se escucha música de blues y hay dos pantallas de televisión gigantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com